¡Epa! Llegó el otro, tengo el otro ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué onda! Espérate, espérate ¡Más rico! ¡Cárgame, cargame, cargame! ¡Vamos, weón! ¡Primera genaz! ¡Bien! ¡Champián! Muy bueno, mi gente Bienvenidos a otro directo de Wanda ¡Fuckin' Gun! ¡Wanda! ¡Fuckin' Guns! Espero se encuentren ¡Súper! ¡Súper! ¡Súper bien! Esta canción no tiene copyright Cosa que me parece bastante raro Cambié la configuración de Fortnite a ver si me va mejor Según me estuvieron recomendando ayer Pero la verdad lo dudo La misma, Inframundo Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá atrás ¡Vamos! Vamos a mojar un poquito con la mierda esta ¡Marico! ¡Coño de su madre! Caí en un sitio que no era profundo ¡Me cago en la puta! ¡Marico! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Dame el juego! ¡Tengo un albicini! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Dame, dame! ¡Se me ha olvidado! ¡Ay, marico! ¡Marico! ¡Marico! ¡Hay un sitio que el agua me llegaba aquí si por los tobillos! ¡Mierda! ¡Mira! ¡Va gente volando aquí! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡He rompido uno ahí! ¡He rompido uno ahí! ¡Vamos a montarnos en la vainera esta vez! ¿Para dónde vamos? ¡Te sigo, te sigo! ¡Aca, pa' acá, pa' acá, pa' acá! ¡Sígueme a mí, sígueme a mí! ¡Garré grieta, agarré grieta! Ok, la veo. ¡Aca, marico! ¡Uy! ¡Aca, marico! ¡Los dos los rompí, guadón, pero...! ¡Marico, yo estaba pelando bolas! ¿Tienes puras, no? ¡Nada! ¡Me mames! ¡Vamos, me botín! ¿Qué me queda? Por aquí voy llegando. ¡Ya me compré otro aquí! ¡Ya me compré otro aquí! ¡Más allá, avanzando con la izquierda, ¿vale? ¡Para este! ¡Fuego! Marico, tengo 35 de champaña, güey. No, 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 no lo hagaste. Creo que sos loco, nada, ni para acá, güey. ¡Marico! ¡No, me viene un nicho con sierra, aquí! ¡Vente, vente, vente! ¡Uy, marico! ¡Casi lo dejó blanco! ¡Ese güey está solo! ¡Marico, no sé si hay gente aquí abajo o oíste, pendiente! ¿Aquí abajo? Sí. ¡Éntrale, éntrale! ¡Vamos! ¡Ah, no hay nadie, no hay nadie! ¡Montan! ¡Hay que vamos a chantar ahí! ¡Ay, se... ¡Mama, el güey se escapó de vaina, güey! ¡Bien, marico! ¡Hay un pico por aquí con motos, cielo! ¡Eh, eh! ¡Sí, aquí! ¡Ya, marico! ¡Vamos a chantar aquí, vamos a chantar aquí! ¡Venme! ¡Quítamos la, quitamos la! ¡Hay quien está pendiente de la espalda, güey! ¡Ese es el peo! ¡Mira, hay gente aquí! ¡Aca! ¡Se lo veo! ¡Lario, ¿cuántas bolas tienes de rifle de asalto? ¡Mira, nos llegó unos maricos aquí! ¡Hay que romperle, marico! ¡Marico, son los! ¡Son los medallones! ¡Está pendiente, ¿no? ¡Tenés! ¡Vamos! ¡Rompí a uno, rompí a uno! ¡Bien! ¡Páme otra vez! ¡Rompé esa pared y lanzó otra pen! ¡Ah! Espérate, espérate, ya! ¡No, no! ¡Uff! ¡Mama, huevo! me dieron un rico licor, pila, pila. Marisco, bolón. Tiene escudo, no tiene. Toma, no hay que irme, que es de silla. Tengo cuatro burbujas, eso sí. Ay, ya, sé que estas bolas no van a saltar para acá. Se están curando con champán. Ajá, marico de rifle, salto tengo 150, ¿cuándo tienes tú? A ver si me puedes pasar. No. Eso, activo. A pintar más bien, marico, a pintar más bien. Sí. Ven, ven, ven. Acuérdate de la... Uy, marico, uno ha crackeado. Lánzale, lánzale a la granada. Lanzo. Uy, marico. Vamos, vamos, vamos. No te lances pa' abajo, no te lances pa' abajo. No, 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 no. Vamos a hunter. Mario, casi lo crackeo. Maldito hijo de puta. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Tengo una pendiente, ¿no? Bien, marico, bien. Pon ese de ahí. Ya que me quedaron un coño cedilla, vamos. Pongo otra bunker. ¿Tienes champán? Tengo... Sí, sí, sí. Tienes burbujas, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuántas tienes? Me quedan dos burbujas y dos pen. Vamos, vete curando, vete curando. Tenemos que mover, ¿no? Ahí temerlo. Sí. Tengo un botiquín, marico. Bien. Tengo un bunker, perdón. Ah, bien. Yo tengo dos burbujas. Marico, no sé por dónde están estos perros. Vente por aquí, vente por aquí. Vente, vente, vente. Marico, las dos burbujas vamos a protegernos. Bien. Bien. Marico, no tengo más... Bueno, le tenía que poner más para allá. No hay peón, no hay peón. Rompí a uno, bajé a uno, bajé a uno, bajé a uno. Eliminado. Bien, marico. Bien. El 18 está comiendo zonas, ¿no? No, pero... Ahí está ahí está ahí. Lo veo, lo veo. Lo veo. Marico. Bien. 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 Buenísima. Es bueno, marico. Vamos. Carajo. Hicimos perfecta, hueón. Buenísima, marico. Ay, bien. Coño. Yo creo que... Y lo bueno es que... Debíamos ponerse como en... Como en 90, ¿no? A ver, marico. Y sacamos, habría que ir al final. Ya subí, ya subí. Me dieron... ¿Cuánto, marico? Matamos un rialunas y un élite. 18%. Estoy en 77. ¿Tú en qué estás? ¿A dónde subiste? Marico, me dieron 48, hueón. Mamá, hueón. ¿En cuál estás ahora? En élite, en élite. Marico, pero matamos a gente alta, hueón. Sí, sí. Siga la misma, la del río. Sí, va, sí, va. Dale, vamos a ver, vamos a ver. Ya nos salió bien, marico. Sí, sí. Sí. Vamos a caer aquí en altura, marico. Y ahí vamos viendo quién cae por ahí, quién no. Activo, verga. Ahorita sí viene gente, ¿no? Sí, marico. Mamá, hueón. ¿Está ahí un locotito mío? Sí, tengo una puta por aquí. Marico. Erga, me mató. Bajé a uno, pero el otro me mató, hueón. Arriba en el techo. Mierda, marico. A ver. Marico, si me pueden revivir, hueón. Quedé aquí abajo, hueón. Voy, lo que pasa es que estoy bu... Aquí estoy. Llegale, llegale, llegale. Avísame si lo ves que estoy de espalda aún. Dale, no creo que va, no creo que va. No tengo nada de curación. Vamos. Uy, lo revivió, lo revivió, lo revivió. Llénate de agua y piramos, marico. Dale. Verga, los tengo aquí. Bueno, ya te llegaron tan rápido. O no sé si era otro equipo, pero tengo dos hueones aquí siguiéndome, marico. Lo bueno es que tengo... Voy a escapar porque tengo... Sierra, ¿viste? Managüero. Dios mío. Estoy escapando con Sierra, estoy escapando con Sierra. ¿Escapaste? ¿Viste escapa? Sí, sí. Hay un loco por aquí conmigo, marico. Pero estoy tocaísimo, marico. Me estoy alejando, pendiente que estás solo. No, bueno. ¿Crees que puedes escapar? Marico, me siguen siguiendo estas lacras, huevón. Bueno, yo escape, marico. Yo también, yo también. Luego no, luego no lo ubicamos. Pero está ahí, está ahí como para atrás del mapa, va. Sí, aquí ando como un psicópata con esta mierda, va. Marico, aquí hay unos locos, ¿viste? Pendientes, va. Activo, activo. No, igual estoy... Marico, estoy... Marico, estoy demasiado... Botado para la mierda, ¿no? Uff, huevón. Están disparando, marico. Están disparando, marico. Están disparando. Están disparando, marico. Están disparando por nosotros. Activo, marico. Lo ha hecho unos a esa vaina. Están disparando por nosotros. Trata de ponerte agua, marico. Este tiene que escapar atrás, huevón. Si. Están matando por allá arriba. Si. Me imagino que están... aplicando la del agua, huevo. Escucho disparos, disparos, caros. Vamos, marico. Epa, epa, viene gente por aquí, gente por aquí 20 Marico, está solo, está solo, hay que llegar a ese perro, vamos Vamos con un cierre Dale, dale, vamos a llegar, vamos a llegar Vamos, vamos, vamos Los cierras locos, vamos para allá ¿Qué se dice ese huevón? ¿También tiene cierre o qué coño, marico? No, 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 te quito aquí Dale con los dashes, man, con los dashes 32 Mierda, marico Está lista, está lista, está lista Marico me mató Mierda, 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 mierda Marico Bien, bien, bien Coño, no, te quiero cargar Bueno, te voy a arreglar aquí mismo No me dejo cargarte Ahí quedé pendiente porque ese marico Ese tiene otro amigo y no se han de mierda estado Marico, no sé qué hacía ese loco ahí solo Sí, marico, yo me confié todo y casi pelo bola como un pendejo Ok, hay un bonger aquí arriba ¿Qué llevas de curación? ¿Tienes algo de curación? Marico, 25 de champaña Mierda, este cuarto está volteado Tengo medallón para allá ¿Sí? Sí, el que tú marcaste Ah, este Verga, pero solo tenemos un botiquín, marico Ah, bueno, hay que ir para comprar, sí Y aquí hay un cofre azul Oh, no, bien, bueno ¿Está ahí ahí? ¿Qué salió? ¿Quieres agarrarte a esa bicha? No sé Bueno, me la llevo Ok, nos vamos full botiquín Dale, dale, comprate dos ahí Tú tienes uno, ¿no? Sí, compré dos más, bien Bueno, hemos pasado ahí No, no hay nadie, no hay nadie Ah, esto está Marico, todavía tengo una escopeta Gris, weón Verga, mira la escoba, weón No, marico, yo creo que Ya, me sabe Bueno, vamos a meter un botiquín Que aquí hay otro Y afuera hay dos chupi chupi Tío, tenemos que poner uno, marico Coño, y no hay champaña No, se la llevaron No, marico Tengo Tengo, ven, si sin que hay champaña No, 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 marico Que hay otro botiquín, weón Estoy, estoy full, estoy full Agarrate Ah, bien ¿Me atendiste el chupi chupi? Sí, lánzate esa vaina A ver, sentanos un pelo más ¿Qué será? Llegamos por la nieve, marico Para tener altura Dale, vamos, vamos por ahí Dale, dale Qué dolor de espalda, weón Mira, mira Gente aquí, gente aquí, gente aquí Upa Tómpele la pared, tómpele la pared Vamos al juego Cuidado, cuidado, cuidado No, vale, vale la pena No, vale la pena, vale la pena Vámonos a otra posición, marico Vamos más para arriba Sí, pero vamos, ¿dónde va a quedar la zona? No, aquí, aquí, me voy a poner aquí No, aquí, aquí, me voy a poner aquí ¿Tienes tu champaña? Tienes, no, tienes escudo ¿Tienes algo que dé escudo? Ve, intenté champaña, vamos Vamos a subir para acá para el sitio Sí, marico, esto me va a llenar Está aquí, vamos Sí, sí, señor Sí, están aquí Cuidado Marico, el mamagüedo de Peter Pan Lo dejé vuelto, verga Voy para allá Voy para allá Va a tratar de llegar a estas tú He hecho esta justo aquí arriba Ay, mamagüedo Marico, ¿qué es esto? ¿Cómo me ha quedado aquí? ¡Ay, te llevo por detrás! ¡Toma! ¡Chúpalo, puta! ¡Bien! ¡Uf! Uno de vida, buenísima Vámonos Marico, ¿qué onda? ¿Qué has dado uno de vida? Espérate, espérate Me voy a meter de botiquí, marico No, 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 no te nervios Sí, marico Te echo 20, te echo 20 ¿Esa escopeta es tuya? Eh, no Bueno, le voy a agarrar por ahí Súbete, súbete No me da chance ¿Puedo estar medallón, weón? Aquí, marico Bien Mira, esto tenía ¿Agárrate champaña? Sí, tengo, marico Pero no quiero comer más onda porque esto sí pega duro, weón Vamos pa... Verga, aquí hay gente, marico Sí, marico Vamos pa... Verga, no sé, weón Vamos pa acá, vamos pa acá, verme Voy Marico, hay un loco aquí, weón Marico, tengo pasos Ah, me llegaron, weón Escapear los coñazos Bien Si puedes llegar donde estoy yo, marico Sería buenísimo Voy Tengo pasos conmigo, marico Estoy en la altura Sí, 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 sí Hay un loco por ahí, contigo Sí, tengo la altura Lo veo Tienes... 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 Eh... No Ahora sí tengo burbuja Bien Me mamé todo... Me mamé la champaña completa Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Me queda una burbuja Bien, marico, no tengo... Hay que ir para allá donde me arqueo, weón Tienes feo Vamos por debajo del puente, no, no, no Da una, da una, da una Hay un loco aquí? Sí, marico Creo que hay un loco arriba del puente, pendiente Sí, mamahuevo Estamos medio jodidos Vente, vente, vente Tengo una burbuja Bien ¿Estás conmigo? Sí Verga, marico Aquí estamos medio jodidos No, no, estamos bien No hay gente atrás, no? Hay un loco activo Le podemos espamear Creo que está solo, creo que está solo No Pendiente, pendiente, pendiente Bien, marico Pendiente, pendiente Ahí le hace un pin pelo ¿Tienes algo de escudo? No, weón Podemos Marico, sería cuestión de tratar de agarrar altura, weón Pero no sé si esta mierda suba Mira, podemos... Sí, podemos subir por aquí Pero espérate, espérate ¿Cuántas saltarinas tiene? Mateo uno Bien Eh, no, no tengo No tengo, no tengo Ok, ok Dale, vamos a subir por aquí Bien Dale, uno, dos, tres No, ojalá suba esta mierda Bien, sí Dale, dale Sí, bien, sí, bien Tengo pasos Tengo un mamagüeo aquí Sí, 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 sí Vente, marico, ven, ven, ven Marico Me cae Me volvió un culo Ay, que hay un mamagüeo Ven, si puedes, vinico Voy, 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 voy Llega Tienes un bicho en el árbol Cuidado Marico, no tengo más bumper, guau No, bueno, no tengo ¡Ah! Marico, me eso No, marico, no tenía bumper, guau No, marico, no tenía bumper, guau Ah, pero igual digo, marico Que llegamos a tener un coñazo Bueno, no sé si un coñazo es punto, pero... Creo que te suben un pelo Perdón Ah, no, sí, marico Marico, pero... Pero cuando subimos con las motosierras, ¿para dónde te fuiste, guau? Me odio un culo totalmente Sí, prefiero el inframundo Pero por lo menos podemos escapar cualquier vaina Está ahí, sí ¿Me he llegado? Sí Ah, bueno ¡Mierda, huevón! De un tiro, marico ¡Epa! Llegó el otro, llegó el otro Tengo el otro ¡Vámonos, huevón! Marico, era este José ¡Maldito, coge! ¡Maldito, coge, puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien era, huevón Marico, uno de los panas que siempre está aquí en el directo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maldita rata, huevón! Y seguramente, mira, sí está ahí en el directo ¡Sucio! Marico Marico, no sé quién mierda era el amigo, pero le metió un tiro, huevón Marico, ¿y con esta...? Ah, dice que se metió solo O sea, o sea, que estaba con uno El amigo era uno random, pues O sea, el compañero tuyo no era No era ninguno de nosotros, o José Sí, marico, este que me metí solo para que me matara Sí, huevón Mira, aquí está, marico Solo, solo Marico, qué risa Bueno, José, gracias por estar aquí, huevón Ahí, no, ahí vas a subir un perro Mira, Marico, este... Ah, bueno, vamos a ir recolectando Aquí, yo creo que sí lo podemos hacer, pero estamos solos, Marico Vamos recolectando los... Mira, agarrate, Xavix, ¿no? Sí Vamos buscando los huapitines, pa' Ah, sí lo hiciste en serio, José Caño, yo me emocioné Yo dije, marico, ese es Liz Y en todo el coco Vamos pa' allá Ahí no le tomo... Ya, huevón, qué fe Marico, llevo... Toma, toma, toma ¿Te cae eso, Junker? Agarrate... Agarrate... Sí, agarrate el aire Me voy a llevar la frutica Me voy a llevar la frutica Me voy a llevar la frutica y un... O sea, por lo menos, medio móvernos con eso Vamos, coño, gracias, José ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por eso, bicho Aquí hay otro, aquí hay otro vaticín Eh... Bueno, me lo llevo Marico, la venía es que... ¿Dónde está ese carro, huevón? Esa mierda de revista Está abajo, Marico Está pero está abajo Pero no sé pa' dónde se fueron No, yo ni... Gasté la... Marico Creo que se fueron pa' la derecha, Marico Coño, no los veo, huevón Coño, José Si subo ese clip a Instagram Voy a poner como que... Eliminé un unreal ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué está aquí? Sí, sí, están en las aguas, están en las aguas Mierda Creo que no nos han visto, Marico Mira, sí, Marico, está aquí No, 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 no Ay, huevón Ay, huevón Toma, pa' movernos con... Pa' movernos con esta vaina ¿Qué pasó? ¿Se te bubeó? Ya, ya, ya... Por aquí Marico, se me apagó la pantalla en un momento, huevón ¡Mala madre! Pero ya estás bien, ¿no? ¿Ya ves la vaina bien? Sí, 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 Marico Marico, ese bicho no juega un... Están aquí arriba Mierda ¿Qué se hizo? Mateo a uno, mateo a uno, mateo a uno Bien, huevón Remata a esa puta No sé dónde está el compa Me imagino que se fue por allá, Marico No sé dónde está, huevón 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 Bueno, Marico, no sé... Yo digo que... No sé dónde está, huevón No creo que venga, huevón No creo que sea tan huevón Jeje, pa, vení otra vez Sí, seguramente vas a aguantar ahí, tú sabes, pa Pero podemos quedarnos como unas ratas aquí, Marico Sí, bueno... Para tener otra... Para tener otra aquí, huevón Ya lo vi Ya lo veo también ¿Ya lo viste? Sí Creo que le puedo llegar con la... Con la... Con la granada, Marico Mira, está por allá, está por allá Está por allá, está por allá Sí Llegate, llegate Ahí donde te marqué, ahí donde te marqué Llegate, llegate Bien, huevón Dale, que ya cuando disparé Ya lo habías matado Mira, mamá huevón, tiene sierra Agárrate esa bicha Dale, dale Bueno, llegate tú, que te tienes gracia A ver, yo te digo No tiene cadena, Marico Eh, yo no he ingresado a abrir, muy seguro Goku666, piso 12, bienvenido, pero Gracias por seguirme, Goku666, guión bajo Marico, sabes que también estaba pensando así... Dímelo En hacer streaming, huevón, pero no sé, Marico Pues... Para interactuar, pues, ahí, quizás Marico, sí... Bueno, si lo vas a hacer, me avisa y yo te... Te digo cómo... Cómo... Cómo es la vaina Gracias, gracias al otro que llegó por ahí, bro Goku, el... El pasado mañana hay torneo De construcción en dúo Cada... todos los viernes hago torneo Sí, se llama Goku Todos los viernes hago torneo, bro Eh, a veces con construcción Otra vez sin construcción Cada viernes es distinto, pero siempre es en dúo Llegate a mi Instagram Ya, Marico Voy a dejar... Rain, ya dame un segundo Voy a dejar de moverme para darle el Instagram aquí al pana Dale, Fino Mira, te paso aquí mi Instagram Métete Y ve el video que está de primerito Que lo tengo fijado Y ahí digo todo El día este viernes es construcción, pero... Cada viernes voy variando Bienvenida El... La entrada es gratis Y el ganador... El dúo ganador se lleva dos mil monedas Mira, Marico Ya se va a abrir la vaina de este, Rain Ya lo voy a ir para allá Eh... Mira, viene un megallón para acá, viste Ese seguramente va para el bumper, Marico Sí, Marico Ya vi que viene para acá endemoniado Marico, me dispararon Mamahueo, me dispararon No sé... Como de 130 Pero... Mira, vienen por mí Marico, ¿qué es este hijo de puta? Vamos, bien, huevón Malparío, mamahueo Me dejó con uno de vida, literalmente Acuérdate, acuérdate, Tom Jeje, Marico Esta rata Se olio fue el loco Ya, espera, espera Pásame el... Pásame el... Jajaja Mamahueo, qué leche Ah, déjame... Déjame... Serté este que tiene... Ajá, eso Gasta el otro Buenísima, vamos Como nuevo Mira, esta bicho tenía coronito, Marico Mira, pues te puedes llevar ese dicho, bravo Bueno, Marico Es que tengo ya la arma que modifique, huevón Con el láser Ah, bien, bien Tienes burro de balas, ¿o no? Si, estoy bien ¿Necesitas? No, no, no Paso, paso Si Si, 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 si Si, si, si Ahí está, ahí viene Marico, no lo veo, va No, yo tampoco Está comiendo eso en ese loco, Marico Mira, va por aquí abajo Va por aquí abajo ¿Llegamos? Sí Mierda, son dos, marico Llegué, llegué, llegué ¡Vamos! Bien, 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 bien El otro está aquí abajo El otro está aquí Se está yendo Ese fue el que nosotros matamos Bien, bien, no importa No lo busquen, no lo busquen No importa Ahí con este nos quedamos bien Gracias por seguirme, bro Bienvenido Uy, marico Está aquí Y está casi blanco Está igualito Uy, plomito Ahí se está Ahí se están matando Ah, está en el nitródromo Verga, deberíamos ir yendo Para ubicarnos bien en el techo O algo así, marico Vámonos por aquí, hermano Estoy contigo, estoy contigo Verga, pendiente así por aquí No podemos subir, weón Mierda, hermano Vente por aquí, vente por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ahí uno, en el arbusto No, se fue, se fue, se fue Coño, a la madre Hay nadie en el arbusto No, marico, el paso No, creo que sí Es un dúo, es un dúo Hay que irnos por aquí, marico Es un dúo, está en el arbusto Pendiente Crackeado uno Crackeé uno Hay que ir, hay que ir Muerto uno Bien El otro se metió El otro se está metiendo en el nitródromo Ese hueón de blanco Marico, me tumbó Cargame, cargame, cargame Bien Bien, marico, bien Mierda, hueón Esto se bullo ¿Ya estás en sauna? ¿Sí, no? No No, no, no Sí, aquí en la espina Aquí en la espina Aquí en la espina Ahí, ahí, ahí Uf, buenísima, hueón Vamos Marico, que vamos Mamá, huevo Vamos ¿Tienes botiquines? No, marico Tengo champán Verga, verga Marico, que estás loco Tienen el medallón Y no sé de qué estamos activos Me cago en la madre Échate, échate esa mierda Échate esa mierda Y vámonos Te lleno rápido Gracias por ser bien Gracias, Santi Bienvenido Ardita mierda, hueón Marico, para nadie Esos perros, hueón Pendiente, pendiente ¿Tienes gracios, Marico? ¿Tienes gracios? Ah, no, es cierto Pero igual, marico No, no, marico Pero trae Sacamos un montón de puntos En esta mierda El viernes torneo Recuerden En mi Instagram Cuando a Guns Vean el video Que está piñado Entrada gratis ¿Cuánto nos dieron? Marico, llegó que subiste, ¿no? Sí, de bola Vamos, hueón Primera de naz Bien Champion ¿Tú cuánto quedaste, marico? Eh, cincuenta y cinco Cinco por cinco Mamá, hueón Seguimos un montón Cuídense, pues Buenas noches Cuídense Esas Nalgas Chau, chau